¡Trolli! ¿Llamerito? No comas ansias, empezaremos pronto Tengo hambre ¡Ay, Dios! ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Que si Llamerito? ¡Qué latoso eres! Pero no que me querías ayudar con los huevos Yo quería huevos de chocolate Pero bueno, al menos son huevos y no huevos de huevos Muy bien, Glotón, gracias a ti empezaremos de una vez Bien, primero colocarás la pintura en el agua ¡Wow! Lo batirás un poco y se mezclará Tomarás el huevito, lo pondrás ¿Mmm? Lo sacarás ¡Y mira qué bonito! ¡Wow! Eres todo un maestro, Trollino Yo también quiero Gracias, gracias, ahora es tu turno Oh, pues yo le pondré a mis huevos este color Y también este Y también este ¡Pero qué bonito es lo bonito! ¡También puede ser este! También este Y este Y este ¿Qué? Mike, te estás terminando la pintura ¿Pero ya viste? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Puedo meter mi huevo? ¡Adelante! ¡Aquí voy! ¡Mmm! Podrías dejar de ser burro ¡Por sólo cinco minutos! No toques nada Voy a limpiar esto Bueno ¡Mmm! ¡Trolli! ¿Qué? Llamerito ¡Oh! ¡No! ¡Faltan mil años! Yo sólo preguntaba ¡Qué humanidad! Este año no habrá huevos de chocolate Porque estás muy gordo ¡Mimimimi! ¡Oh! ¡Pero mira Trollino! ¡Te conseguí la rama más grande del barrio! ¡La más grande rama del barrio! ¡Oh! ¡Dios mío! Mike ¡No te crees que eres el mejor perro que haya existido en la existencia! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Soy el mejor perro del barrio! ¡Ven! ¡Entremos y te daré mucho chocolate! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Pero qué rayos estás haciendo! ¡No se muera! ¡No es mi culpa! ¡Ellos sólo saltaron! Y yo intenté evitarlo Pero solamente pude salvar uno ¡Ay! ¿Qué hice para merecer esto? ¡Pero anímate Trolli! ¡Aún queda uno! Bueno Primero colocaremos la pintura Lo mezclaremos muy bien Colocaremos el huevo con cuidado ¡Y listo! ¡Wow! ¡Espera! Tengo una idea ¡Ay no! Unos toques y ¡listo! ¡Dios mío! ¡Me encanta! ¡Es perfecto! ¡Sí! ¡Suscríbete!